Me beso cuando quiero escapar mi iluminado, me encuerdo y me vuelvo a perder Me beso cuando siento enloquecer Me beso cuando siento enloquecer Me beso cuando siento como un río, me llamo como un río, me llamo como un río Me beso cuando miento cuando busco tus ojos y preguntas cómo estás Me beso cuando lloro de rabia y de celos pero nunca te lo dejo saber Me beso cuando quiero escapar mi iluminado, me vuelvo a perder Me beso cuando siento enloquecer Me beso cuando siento enloquecer Mi amor es una llanta para vivir más Yo nada puedo hacer, digo lo que es la fe Me juego sobre tu amor, me puedo creer Y así me deja ganar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Hace una vez que te estoy feliz Y ahora es un momento Eclipsa totalmente el amor Y así me deja ganar Y así me deja ganar Y así me deja ganar Y ahora es un momento Primada que decir Eclipsa totalmente el amor Eclipsa totalmente el amor Yo, 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 yo Y así me deja ganar ¡Gracias!